Bueno, vamos a lo que nos toca, ¿verdad? Que es la Liga Nacional. Sí, empecemos con ese partido entre Comunicaciones que visitó la cancha del Deportivo Iztapa. Así es, el árbitro Milton para ese compromiso, Kevin Cacao, el asistente 1 Humberto Panjó, el 2 Omar Aguirre y el cuarto árbitro Raúl Gamarro. Eran los árbitros de ese compromiso, jornada 10. Iztapa recibía a Comunicaciones. Y se movía el balón con José Manuel Contrégas desde el medio campo para Comunicaciones. Para Nico Samayoa, el tiro libre de Julián Priego de sur de arriba de la portería. Más adelante, Steven Robles que viene para Nelson Iván García que saca este remate desviado. Cristian Elcheca Hernández para donde llegaba Fuglia que metía el centro y en el costado derecho no podía llegar Oscar Mejía. Alexander Larín para Anangonó que saca este remate cruzado y el gualdameta José Carlos García que fue figura. Ya lo van a ver ustedes. Aquí está Robles con el balón para Larín. El salvadoreño se hace el espacio fuerte y abajo. José Carlos García hacia afuera. Rafa Morales con otro centro al área. El cabezazo que llega y Fuglia que la vuelve a sacar. Comunicaciones llegaba y en serio tocaba la puerta. Con otro centro al corazón del área. Dos cabezazos y llega desde atrás a París. París y otra vez García recostándose sobre su derecha. Pero ahí había falta. Había un empujón sobre el jugador de comunicaciones y para mí debió marcarse tiro penal. Antes de que rematara a París hay un empujón claro sobre el jugador de comunicaciones en el área. Segundo tiempo Julián Priego con el servicio al área. No va a llegar ninguno pero más adelante va a venir una acción. Oscar Mejía aquí todavía la tiene a Smith. El corte puntual de la defensa y Pedro Samaioa no podía. Esta es la acción. Julián Priego con la pelota. Priego y va en el doy y voy al vacío. Priego atrás. Camiani. Seis jugadores cremas atrás de él. Ninguno pudo llegar. Y el gol del mexicano. Hay dos jugadores ahí que son importantes en el desarrollo del gol. El último. Bueno, pero no vamos por partes. Esto. El que tiene que ver primero es el defensa que no logra despejar bien. No le llega al balón. Le permite a Priego ganar la pelota. Y luego hay un jugador que lo que hace, compañero de Camiani, es chocar con el adversario para que no interrumpa la trayectoria del balón. Y el balón pasa por ahí. Ahí se logra ver cómo le deja la cintura y le da un empujón con la cintura. Y el defensa de Comunicaciones no puede llegar a la trayectoria del balón. Para mí, esas dos jugadas o esas dos situaciones son claves para que se diera el gol. Leiner García, que lo intentaba de media distancia. Este es Andrés Lescano. La pone al piso. Lescano se hace el espacio. Y saque el remate cruzado ahí afuera. Comunicaciones buscaba el gol de la igualdad. José Manuel Contreras filtró este balón. La defensa que falla. Anangonó. ¡Pum! Travesaño y afuera. Se salvó el Deportivo Iztapa en lo último del compromiso. Y Comunicaciones muy cerca del gol de la igualdad. Se quedó en un suspiro y no iba a pasar absolutamente nada más. Comunicaciones perdió 1 a 0 frente a Iztapa. Conclusiones, compañeros. Pedro. Bueno, yo diría que Iztapa hace lo justo. Gana por lo mínimo. Aprovecha la condición del local. No es fácil. No ha sido fácil para muchos equipos llegar al Morón y sacar puntos. Sí lo hace el Deportivo Iztapa, esta vez ganando la Comunicaciones por la mínima diferencia. A Crema le cuesta mucho jugar ahí. Aunque ha tenido resultados buenos, pero también el horario. Hay muchas cosas más que influyen. No con eso estoy justificando que Comunicaciones no pudo ganar. Debió hacerlo. Tomando en cuenta que para ellos es importante reconstruir la moral de cara al compromiso que tendrán el miércoles en la Liga con Cacá. El problema es que vienen de derrotas continuas. Ante Santa las cosas no salieron bien. Ahora ante este equipo de Iztapa y viene el reto internacional. Esperaría que para el reto de esta semana, el miércoles, las cosas sean mejor para los salvos. Pero son dos partidos donde Comunicaciones le hace falta algo tan importante en el fútbol que es el gol. Raúl. Sí, yo creo que en Comunicaciones se están dando algunas cositas. Yo sé que las trabajan en la semana, los famosos planes B. Porque yo veía que el harín andaba jugando como un doble punta muchas veces. O como un 10, cuando su posición habitual siempre ha sido sobre la banda izquierda. Nunca lo vio ahí. Entonces son esas cositas que trabaja Willy también. El mollo no sé de qué jugó. Aparicio, bueno, Aparicio siempre Aparicio ya por derecha. Lo de Corena con el mollo creo que se intercambiaban en la contención. Pero yo creo que esas rotaciones en el medio campo de Comunicaciones no le están dando el empuje que necesita un equipo para ser contundente. Porque tienen muchas llegadas, tienen buenas llegadas, pero no han concretado. Yo creo que tienen que ponerse finos en ese aspecto. Y fíjese, Raúl, que viendo el gol, a quien obstruyen para que le llegue al balón es al mollo. Presten atención. Por ahí va a aparecer el mollo. Mira, le pone el cuerpo y por ahí pasa la pelota. Oscar Mejía. Es que le deja el cuerpo. Sí. Y es difícil. La reacción del mollo lo dice todo porque no puede hacer nada. El otro literalmente va hacia donde está el mollo para que no se cruce y tenga que encontrar el balón y evite el gol de Iztapa. Pues bueno, solo quería acotar eso. Ahora dice yo claramente cómo impiden que Contreras participe en una jugada de fuencita. Sí, sí, sí. Estimada Sandy. Bueno, sí. Iztapa jugó su partido y se encontró con la buena fortuna de poder sumar en este compromiso. En donde realmente Comunicaciones, hay que decirlo, en los últimos encuentros siempre ha traído puntos. Aunque sea uno, en algunas ocasiones ha sido victoria para los salvos en la cancha del Morón. En esta oportunidad no fue así. Poca fortuna para la primera línea de Comunicaciones en los últimos dos compromisos. Me refiero cuando encararon a Santa Lucía y ahora que enfrentaron a Iztapa porque ya son en dos jornadas que Comunicaciones ha dejado de ir seis puntos. Que tienen que empezar a recomponer la plana porque ya estamos sobre la segunda vuelta y empiezan a pesar los puntos que se dejan. Yo sé que hay falta de marca en el gol de Iztapa, pero para mí hay un culpable que realmente es el que habilita priego en esa jugada que es lo de Steven Robles. Porque es una falta garrafal para mi parecer. Que yo creo que también Steven Robles tiene que analizar. ¿Falta o concentración para salir? No, la falla que él comete. Ah, ok. Sí. La falla que él comete creo que incide mucho en el resultado porque de ahí es donde proviene la anotación de Cambiani.